Y vale más, duelo de gemela. ¡Fega! Ese es tu primer 4 contra 4, sin portero, con paredes, el que anote 5 goles gana. Maravilloso. Sí, sí. Está imponente el equipo. El perro, el perro literal. Y también está en la china. Se me envió la portería. Y aparte están en el mismo vestuario, se va a confundir. ¡Ya! ¡Al por ahí! ¡Ya, ya! ¡No! ¡Hace R7! Se mueve mucho. ¿Ya está? Sí. ¡Sí! ¡Madreza! ¡Está bien! ¡Cruzó bien horrible! ¡Ey! ¡Venga! ¡Bien! ¡No está rápido! ¡No! ¡No! ¡Sí! ¡La cámara Rapping Up! ¡No mames! ¡Ya se resiente! ¡Vámonalo! Rapping a nuestra goleadora Y CR7 Es violento Pones a caminar Ahí está Gran asistencia Gran asistencia usando las paredes Es el mejor corre El poquito del fondo ¿Qué? ¿Qué le pasó? ¡Ah, no más! ¡Sotró el CR! ¡Rápido! 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 Se acabó 5 Está SR Yo, ¿viste eso? Vean el clip. Este es todo carajo. Vieron que tiene una cámara en el... en el cielo. Muy bien, eh. 9-5. Gol 2 asistencia. Golazo, decía. Y... Nos salimos. Y la china otra vez. Las obras del J-10 a los que no escogieron. Casi. El profe. El profe enseñando. Muy violento empezó el profe, eh. Ya viste al CR. Bolea. Estuvo cerca, sigue intentando, dice el profe. El CR. Mira nada más ese pase. Eh, eh. Eh, profe. Ya. CR. Chilena. No mames. No mames. No mames, no mames. Sí, no mames, no mames. Sí, menso. Ahí está el CR. No mames. Pensé que eras de tu amiga y no. Sí se escuchó. El CR moviéndose. Cien. Ay, CR. Y... Y... Sí, men... Le dio pena festejar con ella. Sí, el abrazo. Se vega mal. CR, CR. solo CR hasta allá el CR ahí esta rapino y ya se le va a acabar la pila nadie pasa el CR ya pega el CR gol del CR jajaja bajando a poleva el CR7 jajaja 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 el CR7 jajaja y sus poses sus poses jajaja venga China jajaja se acabo no hay rival se busca rival digno jajaja 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 Y la gente esta reaccionando en redes sociales La gente ya esta reaccionando Y ahora si, cuando la gente saca la chuna pero no te gol y no te aclaro Ya pues, hay que jugar Si ya sientes ese señor Cuando corre, cuando corre No podrás creer como corre este juego Si perdimos No mames Por que? Ya no vamos a pasar a la tango league por tu culpa Por que perdiste cardenitas? Wey pues asi me Como juego wey? Como hago trucos? Con la palanquita wey Y es que la cita nos reforza Ole, 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 ole Ole, ole Ole, ole Ah es que esta al revés Ah yo no estoy contornando a nadie Jajaja Con cual tiro? Y es que esta en clasico Y Tírale Y me confundi No Sacale rapino Y Y Y Y Y Y Y Que Y 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 ¡Bien! Está, está, 07 ¡Aaah! ¡Ganoto! Venga otra vez, eh, intentar ¡Sí! ¡Qué pedo, güey! La ropa, y... Y ya se llegó a acertar ¡¿Qué?! ¡Se fracturó! ¡Se rompe el profe! A ver si nos gana con su peinado ¡El profe se rompe y se lesionó, güey! ¡Dale cerre! ¡Y! ¡Y! ¡Aaah! ¡El wiki! Ahí está, ármala Y casi se estrella en la pared ¡Ooooh! ¡Profe! ¡Y! ¡El profe! ¡Sacándole y no corrió! ¡Dale profe! ¡Se me fue el profe, güey! ¿Qué? ¡Sí! Tiro de tres ¡Y! ¡Empate! ¿Y ahora qué va a pasar? Un segundo tiempo 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 Ahí está, ya se fue El prof enojadísimo No Le pegué con el otro Ahí está Ya por favor Vete Cerre No está jugando bien Ya por favor Es muy manual El tiro Ahí está, Cerre A ver La gente está reaccionando en redes No va Vete Cerre Gol Gol Crap del triplete ¿Qué dices? Sí, Crack Crack Ahí está Ahí está Cerre Acabó la cerre No quiso ya verse Deshumilidad El prof le dijo que esto era de equipo Qué buena Chilena Sí, sí, sí Mete la cerre ¡Ah! ¡Perro! ¡Cállense! Lesionado Dijo que ¡Pum! Ahí está Casi le doy un cráneo ¡Pum! 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 Ya todos están lesionados Creo ¡Pum! ¡Qué buena! ¡China! ¡Cámaras profe! ¡Chilena! ¡Pum! 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 Lo reventaron por cremoso Si tienen que quedar abajo uno Ahí está Ah y por eso se está viviendo todos corrieron me dio como asco ya 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 venga el cielo pase al gol se acabó venga están enojados los de los toritos la primer copa volta simpo esasenamiento simpo feliz de la primera copa hoy teníamos 10 malditos nos quitaban es que el gol te quita físico y regate si anduve muy físico esta temporada ya desbloqueamos una de hipnasia parece que ya dominas el nivel de aficionado si que pena que pena con los vecinos ya vamos a ver yo creo que aquí le dejamos ¿no? y aquí le dejamos para el primer gameplay vamos a ver a ver no le habló no le habló estoy cansado venga y hasta escuchaste no mames se acabó el sueño como yo y ahora ¿quién va a ir a la copa? descubranlo en el siguiente episodio hombre necesitas un doctor pobre no el profe güey hay que reiniciarlo no se tendría que lesionar lo expuse mucho y fue él él lo arregló todo le pagó a ellos yo creo que ya está y lo dejamos ¿no Karenita? sí y la próxima semana el próximo día el próximo día que salga esto el próximo año próximo año y es la segunda parte verán qué pasó con el profe qué pasó con el profe ajá y y adiós y adiós oye ¿esa quién es? perfecto ¿sabes?